Fango y espina Fango y espina tienen fuente y rosa A la luna y al sol vela el eclipse Vive el gusano en el capullo suave Todos cometen faltas, yo también Pues disculpo con si me les da tuyo Y por justificarte me corrompo Discuso tus pecados con exceso Al poco tiempo vi a Caperucita Cruzando el bosque, pobrecita ¿Sabéis lo que llevaba la infeliz? Pues nada menos que un sobrepellid Que a mí me pareció de piel de un lobo Que estuvo una mañana haciendo el lobo Como tres puntos suspensivos yo siempre pongo tres higos Y para la admiración una raja de melón En vez de acento un pimiento Y para el punto final una mora del moral Voy a dibujar un mundo tan pequeño Tan pequeño que solo me quepan tres Un niño, una niña y un perro Si se quiebra y desbarata Lo intentaré otra vez Un niño, una niña y un perro Un pavo real Que se espoja y rayandea Le mira la pata fea Y esclava, exclama Horrible animal Sin ver la pluma oriental El bajo de papanatas Gente que llama sensato Son otros tantos locales Que cuando encuentran pavos reales Solo les miran Te escribiré una carta con tinta verde Para que venga el viento y se la lleve Te escribiré una carta con tinta roja Para que venga el gato y se la coma Te escribiré una carta con tinta china Para cuando la leas, te dé la lisa Una rosa blanca En junio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Y para el cruel que me arranca El corazón con que vivo Cardo de ortiga cultivo Cultivo una rosa blanca En mi carta de ortiga Tengo ojos y nariz Y también una boquita Para comer y Con mis ojos veo Todo Con mi Hago Así Y con mi Copita Yo como Palomitas Palomitas ¿Eh? ¡Majita! Ítaca Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca Debes rogar que el viaje sea largo Lleno de peripecias Lleno de experiencias Que sean muchos los días de verano Que te vean arribar con gozo Alegremente A puertas Que tú antes ignorabas Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia A comprar bellas mercancías Madreperlas, coral, ébano y amar Las mariposas de bosas se acorde a la flor Madreperas, madreperas de mariposas que la flor Madreperas y de bosas ¡Qué mariposa es todo! ¡Ay, qué mariposa es todo! ¡Ay, qué mariposa es todo! Con sus ramas solas Con sus brindas y papás linda ¡No se me gusta la luna! Me gustan tus ojos de color a tu luna No llores porque la vida se acabe Y esta que hemos vivido Yo lo acepto Me voy con tu recuerdo a los pasos del cielo Mientras tú vivas yo siempre estaré contigo Tú aún no lo entiendes Pero cuando la noche te alcance lo entenderás también Me quedo con mi único amigo Ese sapo verde se esconde y se pierde Así no lo besa ninguna princesa En las mananitas de 10 de mayo Cantan a mis señores de anelar el campo El corazón es la paz y es la amarilla cabaza El corazón es puerta que se abre y se cierra El corazón es agua que se remueve Arrolla y la dergolina mata La cebolla se escarcha cerrada y pobre Escaucha de mis días y de tus noches Hambre y cebolla Hielo negro y escarcha Grande y redonda Lidia la lista se casó con el infinzista Que le regaló una ciencita para su mantita Si fuera la lluvia, si fueras el sol Si fueras la risa o la canción Si fueras el agua, si fueras el llorar Si no fueras nada no sabría en qué pensar Pues de supermante llevaría volando Pero como no lo soy te fastidias y te vas andando Esta linda casita es de una maripota chiquita Y este hermoso caracol es de mi amigo el caracol A veces, vete a que yo tengo mitad Luz de una estrella, es mi casa Para mí es la más bella A veces me pregunto, ¿cuánto dura una amistad? Y aunque nunca lo presiento, que no dure la mitad Si dura toda la vida, es que eso es de verdad Si me dura solo un día, vaya calamidad En mí hay una amistad, pero no es una amistad cualquiera Es la amistad de una amiga que me quiere y me es sincera Ves bella, porque tú estás en ella Siempre estás en mi mente, nunca en el pasado Siempre en el presente Tus ojos son dos luceros, pero también dos ladrones El derecho a los babesos y el izquierdo con las manos Me encontré una roca, me la metí en la boca Sabía cemento y la escupí al momento Estaba amargado y también muy cansado Me metí en la cama y me riñó la mamá Me lanzé una rama y me fui a la pana Sin poder volver me tomé un café No temo el destino, no temo el dolor A lo único que temo es quedarme sin todo Mi sombría verde, mi verde jardín Mi jardín hermoso, hermoso como un oso Tu linda casa, tu casa rosa Tu rosa pelota, pelota amorosa Nuestra cama roja, nuestra roja almohada Nuestra almohada estrecha, estrecha mi amada La hoca Esta hoca está loca Se equivoca Se equivaca Se equichoca Se equifoca Se equitonta Se equicaca Y cuando juega la hoca Hace mil trampas y dice que tira porque le toca Ya, el verano ya llegó Y también vino el calor Me bañé en la piscina con mi lindo flotador Mamá, no me levanta temprano porque el cole se acabó Pero busco a mis amigos Y jugamos un montón Nubes de algodón Me levanto por la mañana Me asomo por la ventana Veo nubes de algodón de todos los colores Las nubes de algodón Tapan el sol Las estrellas se apuntan a ellas El viento sopla con fuerza El arcohíris se está en el cielo Y el sol aparece de nuevo Las estrellas se alejan Y los algodón desaparecen del cielo Toño vuelvo al cole Y las juguñas se van No me baño en la piscina Porque el frío empieza ya Las hojas se visten solas De un color amarillo Le dicen adiós al árbol Verano por verano ya llegó Y también vino al calor Me bañaré en la piscina Con mi lindo flotador Mamá no me llama temprano Porque el cole se acabó Pero busco a mis amigos Y jugamos un montón Amistad Sea amigo o enemigo Siempre estará conmigo Sea la unida Cuando pequeño Siempre será nuestra amiga Sea amigo o enemigo Siempre estará conmigo Sea cielo y suelo Aun estando tan separados Son amigos tan dulces Como un caramelo Sea amigo o enemigo Siempre estará conmigo El invierno llega El invierno ya tengo frío Me pongo bufanda Guantes y abrigo Hoy llueve mucho No puedo salir Me quedo en mi casa Jugando al parchismo Llega la primavera El campo llama a las flores La hierba se viste de verde Todo brilla con colores El sol calienta más fuerte Paseo con papá y mamá Y si miramos al cielo Todos reímos contentos Viendo a las nubes Pumbalas El campo No es que odas Son de colores En la mariquita Se pota La mariquita En la rosa Se pota la mariposa Y en mi jardín Hasta aquí Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Mi madre me ha cortado la melena Que pena Que pena Mis ojos tienen arena Que pena Que pena No bailaremos la marimorena Que pena Que pena Me crecen las venas Que pena Que pena No hay verbena Que pena Que pena Hacer esta poesía tan buena Que pena Que pena